En la mañana de hoy aquí en Desayunos Informales, la semana pasada, hace poquitos días, el Ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, y la Ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, junto a otras autoridades, presentaron el mes de la infancia, asegurando que es una prioridad esta población para el gobierno, con un incremento de 50 millones de dólares votados en la rendición de cuentas del año pasado, y además anunciaron una serie de medidas focalizadas para atender a la población más vulnerable que se encuentra en esta franja etaria en nuestro país. Ya hemos conversado en los últimos días el tema de la infantilización de la pobreza en Uruguay, que no es un tema nuevo, pero que no es un tema para nada resuelto, muy lejos de resolverse aquí en nuestro país, y vamos a evaluar un poco la situación actual y las políticas planteadas por el Poder Ejecutivo para estos próximos tiempos. Para conocer más detalles sobre estos anuncios, hoy recibimos a Cecilia Sena, Directora de Desarrollo Social del Mides, que nos acompaña esta mañana. Bienvenida Cecilia, una vez más, gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias a ustedes por recibir. Bienvenida. Bueno, un placer como siempre. Bueno, para comenzar a conversar un poquito sobre este tema, Cecilia, ¿cuál es la evaluación o el análisis de la situación actual que ustedes desde el Gobierno hacen en cuanto al tema de la primera infancia en Uruguay, de la infantilización de la pobreza, de lo que ha sido el impacto de la pandemia en nuestro país, y hacia dónde apunta concretamente el Gobierno con estas políticas focalizadas que se han anunciado? Bueno, la primera infancia es una franja etaria de oportunidades. Por tanto, para nosotros, desde el momento que asumimos, ya teníamos marcado en la agenda de gobierno poder tener acciones sobre esta franja etaria, dado estos niveles que tú mencionabas de pobreza, que no son novedosos para nuestro país, de que la pobreza tiene cara de niño y tiene cara de mujer. Y en ese sentido, nos sorprendió la pandemia y nos sorprendieron determinadas cuestiones que empezaron a surgir en la vida de las familias vinculadas a familias con niños pequeños. Entonces, durante la pandemia tuvimos que redoblar el esfuerzo de no perder esa presencialidad que el Ministerio de Desarrollo Social ha llevado adelante durante muchísimos años dentro de los hogares más vulnerables, pero también reforzar algunas cuestiones vinculadas a transferencias monetarias. Y entendíamos pertinente generar un plan o una acción que fuera estructural. Es por eso que se plantea el Ministerio de Economía el año pasado, en conjunto con la OPP, en conjunto con otras instituciones, como también es ASE, como también es INAO, como lo es la ANEP, la necesidad de invertir en esta franja etaria para no perder, digamos, lo que el país ha ganado en ese sentido. Los últimos datos que tenemos de la realidad de la primera infancia y de la vida de la primera infancia en relación a la nutrición, a la salud, al desarrollo, son del 2018. Entonces, teníamos que preparar, además, tener una nueva foto de la realidad de la primera infancia en un contexto, además, de pandemia, donde las necesidades estuvieron en la primera orden del día y donde el Ministerio tuvo que redoblar los apoyos, redoblar los esfuerzos de no perder la presencialidad y la cercanía en esta población, que yo siempre menciono, y me gusta hacerlo porque es parte de por qué en la primera infancia y no en otras franjas etarias, además, no tiene capacidad de lobby. Y en la vida de esas familias no solamente ocurren cuestiones de necesidades que puedan estar detectándose detectándose como mayores solicitudes de apoyos económicos o materialidad de cuestiones, sino también cuestiones vinculadas a la violencia intrafamiliar, donde es necesario contar con equipos técnicos que puedan estar acompañando a esas familias. Por eso es que pensamos en este plan de primera infancia, lo lanzamos este mes, la semana pasada, en conjunto con la Ministra de Economía. El Ministerio de Economía tiene un fuerte protagonismo en estas acciones, en conjunto con el Ministerio de Desarrollo, como también lo tiene INAO para su ampliación de coberturas, para poder llevar la inversión de estos 50 millones de dólares y sostener algunos niveles que nuestro país ha logrado, pero también mejorar y poder también mitigar, de cierta forma, estas cuestiones sociales que están viviendo las poblaciones y sobre todo aquellas familias con niños a cargo. Lema, el Ministro, el otro día destacaba entre las políticas del Mides el tema del bono crianza y justamente señalaba que esta prestación focalizada ha abarcado ya a más de 28.500 niños de 0 a 3 años en lo que va del año. ¿Cuáles son los aspectos o las otras políticas en las que se quieren centrar ahora? Sobre todo considerando, bueno, lo que mencionábamos, el impacto de la pandemia, pero la situación actual que está atravesando el país con un encarecimiento, una inflación bastante fuerte, con una situación también de pérdida de salario real, con un contexto de mayor vulnerabilidad, si se quiere, para los sectores más desfavorecidos. Bueno, a nosotros esa prestación, lo decía el Ministro, comenzó el 1 de enero, está dentro de las líneas de primera infancia, son 5 líneas, una es la transferencia denominada bono crianza, que la perciben hoy 28.518 niños de 0 hasta 4 años, también gestantes, mujeres gestantes que se encuentran en situación de vulnerabilidad sociosanitaria, pero tenemos que acompañarlo de otra batería de acciones que no necesariamente son una transferencia económica. Entonces las restantes 4 acciones que desde el Ministerio de Desarrollo Social propusimos en este plan y son las que estamos desarrollando y preparando para implementar, muchas de ellas tienen que ver con el fortalecimiento del acompañamiento familiar, de esto que yo mencionaba anteriormente, que es la necesidad de poder contar con la presencialidad, con la llegada de un equipo técnico para trabajar aspectos de prácticas de crianza, cuestiones de alimentación, cuestiones de desarrollo en esa franja etaria, cuestiones de lactancia en la etapa de recién nacidos, de los controles de salud, de los controles de las embarazadas. Ahí el área programática que va a llevar adelante todas estas acciones es el área de Uruguay Crece Contigo, un programa que trasciende gobiernos y colores para dejar una política pública instalada de respuesta de políticas de primera infancia y fortalecer esa área y ese acompañamiento familiar para nosotros es sustancial acompañado de la prestación económica. También está el punto en el que nosotros mencionamos la cuestión de los sistemas de información y el poder vincular con otros organismos del Estado e instituciones para poder llegar a tiempo y eso mejorar la puntería. ¿Por qué? Porque entendemos que en esta etapa de la vida no es lo mismo llegar al cero mes, al uno, al dos, que llegar a los dos años, que llegar a los cuatro. Todo lo que no hagamos durante esa etapa de la vida, difícilmente después se puede hacer de la misma manera y le va a costar el doble, no solo a ese niño o a esa niña, sino también a lo que es la sociedad en su conjunto. Otra de las líneas es la captación temprana. Hasta el momento no contábamos con equipos dentro de las maternidades públicas, si bien el Ministerio de Desarrollo Social tiene algunas oficinas, y el caso de Montevideo en el Pereira Rosel, tenemos oficina y estamos también en otras zonas de respuestas con la salud, entendíamos poder fortalecer ahí nuestra presencia para tener una evaluación del riesgo social con el que nacen nuestros niños. Así como se tiene una foto del Estado de Salud con el que nace el niño, también tener nuestra propia foto social y por tanto acercar a las personas a las prestaciones y a los derechos. Estas cosas son fundamentales para acompañar cualquier cuestión de transferencia económica. Y también está la línea de los cuidados, el fortalecimiento de lo que es la Secretaría de Cuidados en su línea de primera infancia y las becas de inclusión socioeducativa. Becas que son complementarias a lo que es la expansión de lo que va a ser el Plan CAIF y que lo está preparando INAU por un lado, pero que nosotros entendemos necesario dado el contexto de que trabajamos con estas madres y con estos padres, referentes, familiares, la inclusión educativa, la inclusión laboral y que muchas veces la oferta pública no va acorde con los horarios. Una madre, yo siempre pongo este ejemplo, consigue un trabajo, le toca entrar de 2 de la tarde a 10 de la noche, difícilmente a veces pueda tener para el cuidado de ese niño si no tiene las herramientas económicas y demás, en la oferta pública una respuesta para eso. Entonces estas becas de inclusión socioeducativa nacen para eso y de hecho en marzo fueron 102, en abril fueron 156 y buscamos, hasta el 2021 teníamos alrededor de 1.900 entregadas y lo que buscamos es ampliar duplicando la cantidad en lo que va de este año de estas becas de inclusión socioeducativa que también van acompañadas de otras medidas que el Ministerio también está desarrollando en programas de inclusión laboral e inclusión educativa. Ahora, la rendición de cuentas le dio al MIDE 50 millones, al tema primera infancia 50 millones de dólares adicionales. Perdón, al MIDE le dio 30. Al MIDE 30, eso 50. 30. ¿Cuánto van a empezar a ejecutarlos y en cuáles de estos programas? Ya se están ejecutando, el bono crianza se está pagando desde el 1 de enero, hay incluso este bono que son 2.000 pesos adicionales a lo que es la Asignación Familiar de Plan Equidad y la Tarjeta Uruguay Social que estas familias tienen. Por eso es importante también mencionar a la ciudadanía que quienes perciben este bono son quienes más lo necesitan. Por eso es focalizado y es focalizado en esas gestantes y es focalizado en esos niños. Ya se está trabajando para la inclusión de técnicos, unos 130 técnicos con una ampliación de localidades y por tanto de cobertura de lo que es el área programática Uruguay Crece Contigo. Vamos a pasar de tener 163 localidades como tenemos hoy a tener 200 localidades, más la presencia en las maternidades. Eso implica poder dar respuesta a mayor cantidad de familias que hasta el momento están esperando que nosotros lleguemos con un recurso presencial. También venimos desarrollando, que es una de las líneas que olvidé mencionar, pero que ya se está desarrollando, un modelo de atención híbrido con el uso de tecnologías para las listas de espera, como le llamamos nosotros en el Ministerio. La gente desconoce que cuando se le deriva a un ministerio o en este caso al Ministerio de Desarrollo Social, muchas veces hasta que contemos con determinados recursos, mientras vamos haciendo la intervención familiar que dura entre 10 meses y un año, muchas veces hay familias que esperan por la llegada de estos equipos. Entonces ahí diagramamos un modelo que pudiera llegar, por lo menos con un contacto previo, con un screaming de la realidad de la familia, si tiene prestaciones, si no las tiene, si ha estado dentro de otro programa de nuestro ministerio o de otra ayuda del Estado. Cecilia, te quiero hacer, perdón, dos preguntas en una, porque a veces cuando hablamos de las transferencias o las prestaciones, es como una cosa que no sabemos bien de qué estamos hablando. La tarjeta Uruguay Social, que de acuerdo a la cantidad de niños que tenga la familia, va entre 1.500 y 3.800 pesos, que obviamente son cifras que si bien por supuesto que pueden ayudar, no solucionan ninguno de los problemas. ¿Cuánto aproximadamente recibe una familia que tiene, por ejemplo, dos o tres niños, que recibe el bono crianza, la tarjeta Uruguay Social y alguna ayuda más que puede ser la asignación familiar? Porque entiendo que es importante decir lo que vos decís del acompañamiento presencial y de estar ahí para otras cosas que no sean solo económicas, pero las familias también tienen que alimentarse, pagar el omnibus, en fin. ¿Cuánto es más o menos lo que se les está destinando? Bueno, ahí dependiendo la cantidad de niños, pero se trata de acercarse a lo que es el sueldo mínimo. ¿20.000 pesos? A veces está por debajo de esa cifra, depende la cantidad de niños, pero ronda entre los 7.000 pesos, si tienen un hijo más 11, 15, se va escalonando de acuerdo a eso, no supera esos montos, pero cuando son esos montos tan altos es porque la composición familiar es amplia. De muchos hijos. Exactamente. Entonces, la segunda pregunta es, hace algunos días entre las propuestas que hacían algunos sectores, el Frente Amplio, el PITCNT, entre otros, concretamente sobre esto, se reclamaba duplicar o por lo menos aumentar bastante el monto de las tarjetas Uruguay Social para que justamente en este momento de aumento de precios, las familias pudieran acceder a alimentos o a compras que necesiten hacer en los comercios. ¿Lo han valorado con el Ministerio de Economía esta posibilidad? Bueno, el Ministro se encuentra en conversaciones con la Ministra de Economía para nuevas medidas y posibles medidas que puedan surgir en este sentido y en otros, y en otras poblaciones que también requieren de respuesta de nuestro Ministerio. Puntualmente, no hemos valorado la propuesta del PITCNT a nosotros porque no llegó a las manos del Ministerio de Desarrollo Social. Sí, lo que yo te puedo decir es la respuesta que nosotros hemos dado con la realidad que nos hemos enfrentado. O sea, el gobierno detectó, sí, la necesidad de que las familias tuvieran durante... Es más, en el contexto pandemia se reforzaron todas las transferencias económicas. Tarjeta Uruguay Social, Asignación Familiar de Plan Equidad, se crea lo que es la TUAP, que es una canasta de alimentos que incluso se podía cobrar por el celular o se podía retirar de forma física. Y se decide ya en algo que podemos denominar salida de la pandemia o la pospandemia, dejar establecido de forma estructural en esta franja etaria, dados los índices que tenemos vinculados a la pobreza infantil y a la pobreza con cara de niño y de mujer que yo mencionaba hoy. Entonces, sí, tomamos como muy válida la propuesta. Lo que yo te puedo adelantar es que se están estudiando medidas. No te puedo decir cuáles porque las estudia el Ministro con la Ministra. Pero no está alcanzando ahora, ¿no? Con el tema de las transferencias que están dando para este sector en particular, ¿no? Bueno, nosotros esa afirmación así no la podemos decir. No. No. Nosotros todo lo que está al alcance del Ministerio lo estamos haciendo y cada vez que una familia se presenta en el Ministerio para plantear una necesidad, al máximo tratamos de dar respuesta. Por supuesto que con lo que cuenta el Ministerio, ¿no? Uno tiene que ser lo suficientemente sincero y coherente, ¿no? De decir que claramente siempre la sábanas corta para la política social. Para la política social nunca alcanza y más cuando estamos en un contexto como el de hoy, donde podemos ver que tal vez el más desfavorecido se ve aún más desfavorecido. Entonces, ahí hay que rever, pero hay que rever y hay que tomar decisiones en cuanto a evaluaciones. Y hoy estamos aplicando este plan que a mediados de fin de año vamos a tener que tener una foto de cuánto impactó realmente esta prestación a la vida de las familias a las que le estamos otorgando el bono crianza. Si realmente sirvió, además, fortalecer los acompañamientos o si ese acompañamiento nos va a dejar al desvelo otras realidades. Porque también cuando uno piensa planes de esta categoría, se pone en el lugar de, bueno, me enfrento a la realidad en serio. O sea, hoy nosotros tenemos 3.000 beneficiarios, de los cuales 755 son embarazadas en situaciones de riesgo y 2.200 y pico de niños de 0 a 3 años en contexto de riesgo social y sanitario. Ya nosotros ahí tenemos una realidad que atendemos, pero sabemos que también se nos están derivando más. Quiere decir que hay otra realidad que está esperando por la respuesta del Ministerio. Pero justamente tú decías que el Ministerio está por anunciar medidas, el Ministerio de Desarrollo en conjunto con el Ministerio de Economía. Está estudiando. Está estudiando, claro, pero por eso no está demorando mucho en anunciar medidas. El presidente anunció medidas para el tema ajustes o adelantos de ajustes hace ya unas cuantas semanas. La semana pasada hubo una reunión entre la Ministra de Economía con el presidente y la propia ministra dijo, todavía no tenemos medidas, vamos a anunciar, estamos hablando con el Ministerio de Desarrollo Social. ¿No está demorándose mucho todo esto porque la situación apremia? Bueno, yo no puedo afirmar que nos estemos demorando. Yo lo que te puedo decir es que para tomar una decisión de esta categoría, donde primero que nada hay que tener claro en qué poblaciones y cómo, y hay que ser muy respetuosos además con los dineros públicos, porque no es solamente dar medidas por dar medidas. Y que realmente impacten en la vida de esas personas. Porque si al pasar vamos a estar duplicando, triplicando, sin saber qué efecto genera... Pero no es al pasar, es decir, le hace tiempo que está esta situación así, ¿no? O sea, el gobierno lo está analizando ya hace unas cuantas semanas. No es como al pasar anunciamos medidas. O sea, se están anunciando que se van a anunciar medidas hace tiempo ya. Bueno, pero nosotros como gobierno venimos, sí, hace dos años durante la pandemia, reforzando todo lo que es transferencias y también esto va de la mano a una coyuntura económica. También hay una realidad donde el desempleo baja, el país empieza a funcionar y hoy tenemos la capacidad de poder evaluar cómo responden estos sectores a esta realidad país que tenemos hoy. No es lo mismo cuando recién salimos de la pandemia, podemos decir, no sé, te pongo un ejemplo, no es lo mismo en diciembre del año pasado que a esta altura del año. Y no va a ser lo mismo en el invierno, donde sabemos que muchísimas otras vulnerabilidades aparecen. No somos ninguno ciego frente a la realidad. Lo que sí es que para tomar decisiones tenemos que tener muy claro qué foto de realidad tenemos, con qué responsabilidad tomamos la decisión y qué impacto va a tener. Una duda a propósito de eso. Vos decías que la evaluación del programa la van a tener más a final de año porque en realidad, ahí está, el bono crianza se anunció de cara a la última rendición de cuentas, se empezó a aplicar en enero. A final del año va a tener un año completo de aplicación del plan. ¿Cuál es la foto que se maneja respecto a primera infancia para esta rendición de cuentas que es la que en definitiva va a marcar la cancha para el año que viene? Porque se juega con un año atrás o un semestre de atrás. Bueno, nosotros estamos preparando como Ministerio todo lo que son las acciones y todas las propuestas para la rendición de cuentas. Eso lo evaluaremos claramente a nivel de gabinete. Recién estamos terminando todo lo que el Ministerio de Economía nos exige para las próximas rendiciones de cuentas. Por el lado de primera infancia, yo te puedo decir que hoy nosotros no nos podríamos adelantar a decir necesitamos un incremento en ese sentido. ¿Por qué? Porque llevamos la mitad de la aplicación. Llevamos, te diría que menos de la mitad, porque en enero acá es menos de la mitad de lo que es la aplicación de este plan. Y nos quedan todas las otras líneas que son muy fuertes y que nos pueden sí sorprender que tal vez que mañana tenemos que cambiar de decisión y decir necesitamos más. O tal vez no. Ojalá sea que no. Vos que estás vinculada en esos temas, ¿hubo un problema a la hora de mirar cuál era la situación de primera infancia en este primer semestre con toda la discusión que se dio a propósito del manejo de las cifras de primera infancia y de pobreza en primera infancia? No, nosotros no tuvimos problema. Lo tuvimos muy claro desde, ya te digo, nosotros empezamos a diagramar la inversión de primera infancia y poner el foco y la prioridad de primera infancia desde abril del 21. Nosotros empezamos las conversaciones, en abril del 21 te diría que tengamos más claro el plan. Empezamos las conversaciones en febrero del 21 con el Ministerio de Economía. O sea que la realidad de la primera infancia, de la primera infancia y de las poblaciones, el Ministerio tiene muchísimo conocimiento porque tiene un valor agregado que a veces la gente desconoce, que es la cercanía con la realidad, la medición de esa realidad, los datos que nosotros tenemos en cuanto a los sistemas de información que nos permiten también ver el espectro de los formales, los no formales, la población que llega a nosotros, si era población que ya estaba atendida bajo otro programa o si era un formal que cayó y que viene por primera vez a golpear la puerta del Ministerio. Y justamente, ¿cuántas de estas familias que necesitan ayuda son, no tienen trabajo o tienen trabajo y no es formal o tienen un trabajo formal y aún así no logran tener un nivel mínimo de vida? ¿Cuál es la realidad exacta para ustedes si tienen esos datos? Esos datos el Ministerio los procesa, yo no tengo el número claro hoy, no te lo podría afirmar porque sería una responsabilidad de mi parte decir son tantas familias, pero si lo tenemos... El problema, ¿dónde está focalizado? ¿Hoy es gente que no tiene empleo o es gente que tiene empleo y no le alcanza igual o hay un porcentaje de cada uno? Hay un porcentaje de cada uno y es menor claramente la que tiene empleo y no le alcanza, porque claramente este Ministerio se focaliza en la más extrema vulnerabilidad. Pero aún así hay gente que tiene empleo y no le alcanza. Y hay gente que tiene empleo de bajo costo y de bajo ingreso, de muy bajo ingreso, muchas veces no formal, el cual el Ministerio trabaja para formalizarlo y también tenemos toda una línea de formalización y de inclusión laboral. También en ese sentido es este cambio de paradigma que el Ministerio asume desde que llega el Ministro Lema con esta impronta de la inclusión laboral y de lo que él denomina los cupos Mides, con esta mirada de poder generar el trabajo y también el despliegue de programas que acompañen con lo laboral. Nosotros también está toda la creación que en semanas se presentarán de lo que es el programa Excesos, que es un programa de esta Administración y que lleva adelante otra de las direcciones de este Ministerio. La conversión del Uruguay Trabaja, ¿no? Exacto, donde es trabajo protegido durante siete meses con un salario que ronda los 17.000 y algo, 18.000 pesos, lo que es el valor de un salario mínimo, donde antes era 11.000 pesos ese salario, y donde nosotros decidimos focalizarlo en familias y en beneficiarios que ya están en el Ministerio. Y mucha gente nos preguntará, ¿y por qué deciden darle a alguien que ya está en el Ministerio y que está recibiendo un acompañamiento? ¿No será que es demasiado? Porque las personas pueden hacerse esos cuestionamientos. Y realmente nosotros entendemos que no es demasiado, pero no solo porque lo puede necesitar económicamente, sino porque el trabajo es desarrollo, es integración social, es la posibilidad de aumentar un escalón más. Y muchas veces a esas madres que no tienen la posibilidad porque tienen que estar en su casa porque no consiguieron un trabajo, porque no tienen las mismas herramientas, porque las oportunidades no fueron las mismas, un trabajo de este tipo empodera y además abre otras puertas y otro espectro. De esos 3.000 niños más o menos que son atendidos por el Bono Crianza, ¿cuántos pertenecen a familias que ya estaban vinculados a algún otro programa del Mides? ¿Y cuántos no? Son en definitiva de familias nuevas. Son 28.518 los que reciben el Bono Crianza. Los 3.000 son los que están acompañados a la modalidad de Uruguay crece contigo. Bien. Esos son la cantidad. Y está buena tu pregunta porque ahí me da pie a contestarte que por eso los modelos híbridos, como son en el plan de primera infancia, lo van a ver, hay una línea que se llama teleasistencia, nosotros la diseñamos para poder acompañar de forma socioeducativa a quienes no entran por alguna razón ya sea falta de recursos técnicos de nuestro propio ministerio o porque tal vez su umbral no le permite, lo sanitario está más al dado y hay otra familia que tiene mayores riesgos y entonces tiene prioridad y quedan por fuera de este acompañamiento presencial, darles un acompañamiento híbrido, que es la llegada de la misma información con la que se trabajan los hogares mediante mensajerías, videollamadas y la presencialidad frente a situaciones donde amerita, que de hecho ya se están llamando las familias, 2.000 familias y de esas 2.000 familias encontramos más o menos a 300 de una, estas 2.000 familias, les quiero contar que son familias que el ministerio nunca había llegado desde el 2018. Bien. Cecilia, para ir cerrando nomás, quiero preguntarte por el plan invierno que se va a estar anunciando en estos días también y en ese sentido, cuál es la situación actual de mujeres y de niños, según últimos datos que fueron relevados por el diario El País en base a información de las cédulas de identidad de los refugios, el año pasado hubo 1.168 niños, el doble del promedio de menores de edad sin techo en años previos a la pandemia y en este año también ya se está registrando que en lo que va del año ya son más de 770 por allí, ¿cuál es la situación concreta y cómo lo están evaluando ustedes? Bueno, el plan invierno se está presentando en estos días, pertenece a la dirección de protección, no está a mi cargo, pero sí conozco muy de cerca cómo desarrolla mi compañera, mi amiga Fernanda Aguas, su tarea a cargo de lo que es todas las respuestas en situación de calle y puntualmente en Mujeres con Niños el ministerio hizo un cambio en la respuesta para mejorar y fortalecer. Sí se detectó que se acercaban a las puertas del ministerio, mayor cantidad de referentes, tanto mujeres como hombres, porque también hay hombres que se acercaron con niños a cargo y que el ministerio tuvo que responder y que hay que separar qué entendemos por situación de calle, si es que durmió en la calle o estuvo en un refugio, entonces sí estuvo en un refugio. Entonces en esa nota claramente lo que sí estuvieron todos esos niños fue protegidos en un centro de protección. Y ahí mencionarte que esa dirección despliega nuevos programas vinculados a Mujeres con Niños, con la inauguración de dos centros modelos como es el Hornero y es el Sorsal, donde además incluimos algo que antes no se hacía, que es tener una dupla del área de acompañamiento familiar de Uruguay Crece Contigo. ¿Y por qué yo menciono esto como importante? Porque si bien es un programa que está vinculado a ingresar a los hogares vulnerables, dispusimos a nivel de ministerio poder contar con una dupla en esos centros para poner la mirada en cuestiones de los controles, acompañar y fortalecer a los equipos que ya están, porque cada centro tiene su equipo, pero fortalecer esto y trabajar con esas madres que están con esos niños la salida y una salida en concreto. Pero en resumen, sí es verdad que el ministerio identificó esta realidad y en relación a eso fue respondiendo de forma positiva. Bien, Cecilia Cena, Directora de Desarrollo Social del MIDE. Gracias como siempre por acompañarnos. Gracias a ustedes por el espacio. Gracias.